Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Voy a seguirte En pos de tu presencia Voy a seguirte En pos de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Prosigo hacia ti No te alejes de mí Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás No Voy a seguirte En pos de tu presencia Oh Señor Voy a seguirte En pos de tu presencia Señor te seguiré Abre mis ojos Escudriñame Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia 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 Señor Señor No puedo vivir Señor Sin tu presencia Señor Mi Dios Oh mi Dios Estoy en mi Dios Señor Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Voy a seguiré Voy a seguirte Señor No puedo vivir Sin tu presencia 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 Eres mi vida Y todo lo que anhelo